¡Viva los campesinos colombianos! ¡Viva! ¡Viva el agro colombiano! ¡Viva! Nos encontramos en Bilbao, colombianos, colombianas, presidentes en el País Vasco, el Movimiento Social y Político Vasco, la Marcha Patriótica. Estamos haciendo presencia aquí para mandarle un mensaje de solidaridad, de lucha y resistencia. A los campesinos y campesinas que se encuentran en estos momentos luchando y resistiendo en el paro agrario y popular en Colombia. ¡Queremos chicha! ¡Queremos maíz! ¡Fuera multinacional! ¡Fuera del maíz! Aquí estamos frente al Consulado de Colombia en Bilbao, solidarizándonos con el campesinado y los compañeros trabajadores de Colombia que están firmemente manteniendo la dignidad en el paro agrario y campesino nacional. Y bueno, es lo mínimo que podemos hacer desde Ucala Ría como internacionalistas. Así que esperemos que esto se reproduzca en muchas ciudades del mundo porque es importante transmitir que el pueblo colombiano, el pueblo en lucha, no está solo a través del mundo y somos miles y miles de los hombres y mujeres que nos solidarizamos con ellos y ellas. ¡Este movimiento no se va a encantar! ¡No es que se yo ponga! ¡Fuera de la Policía! Mostrando nuestra más profunda solidaridad internacionalista con el paro nacional, agrario y popular que está viviendo Colombia en los últimos días. Queremos mostrar nuestro más sincero apoyo a todas las personas colombianas que están ahora mismo siendo víctimas de reparación policial, víctimas de abusos de poder al campesinado, a las personas afrodescendientes y a todas aquellas personas que están siendo víctimas del terrorismo de Estado que está fallecido en el país. Nuestra muestra de solidaridad y nuestras palabras de apoyo desde la comunidad internacional al país. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha campesina por América! ¡La Ufra. Estamos cancelando con la historia de Colombia en el que más corta colombiano nos dijo que en el pasado día a día en el pasado mismo, como estamos en el Cartos Unidos en las claves, y整/. En Colombia, en el proceso de negociación y procesamiento de interés, se han ayudado a la gente a la gente, y se han ayudado a la gente a la gente. Así que, en la parte de la gente, se han ayudado a la gente a la gente. ¡Este es el país! ¡Este es el país! ¡Este es el país! ¡Este es el país! En la vez, se ha ido a la gente a Colombia, sin embargo, a la gente, el día a la gente, los años y después de la gente, es un país muy interesante. Pero aún no, los países como Colombia y Colombia, se han ayudado a la gente, los países con los Estados Unidos son los medios neoliberales. Como el gobierno de la gente, se han ayudado a la gente. Eso es algo que plena. En la historia de Colombia se han ayudado a la gente a la gente. Gracias. indarko herlazioa kaldatzen joateko. Beraz, gure babesa, gure babesa internacionalista, colombieko herriari, nekazariei, eta langileriari. Haurrera, Colombia. Me llamo Andrés Vargas, soy estudiante de doctorado aquí en el País Vasco y quiero mandar un saludo a los campesinos de Colombia decirles que aquí sentimos su lucha y que intentamos apoyarnos con lo que se puede y que sigan, que sigan en ello porque es importante para ellos y para su país. ¡Santos! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Santos! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Santos! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Santos!